¡Suscríbete al canal! 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 Muchos me han preguntado, Mauricio, ¿qué hago que subo a mi canal? Mauricio, ¿qué grabo? Mauricio, si no sabes tú, ¿yo qué coño voy a saber? Una cosa que esté dando ahora como los premios, como vlogs... Entonces, o sea, cosas que a ustedes les gusten subir, cosas que si te ocurre una idea y tenías cosas así... Bueno, lo otro es el guión. Pues yo, por ejemplo, aquí tengo un cuaderno de lo que anoto para que no se me olvide para no hablar cosas ahí. Eso es insentido, porque yo he visto a una gente que había marido en una cosa que ni se entiende. Por ahí un video mío que yo hablé unas cosas que ni se me entendieron, que es la verdad. No sé si es por qué está ahí, pero bueno, yo lo dejo ahí porque lo grabé, lo he dicho ahí. Pero yo no uso guión, yo solamente hablo de lo que me acuerde o si no, yo cojo mi celular, anoté unas cuantas cosas, o en el computador anoté unas cuantas cosas, o si tú tienes una idea, puedes subir en high-tech y grabarla ahí mismo, porque yo no entorpe de ahí. Bueno, pues eso es para las mujeres y para algunos hombres. La maquillaje, el maquillaje. Bueno, para las mujeres tienen que maquillarse, salir menos arregladitas, que las cejas perfectas, que la este, que... No es que va a salir con el barro ahí, entonces ya sabes, tienen que echarse bien esa base, restregarse bien ahí en esa pepa, en ese barrito y echarse bien ese pulpo. Bueno, ya después de que tengas tu video grabado, ya después de que tengas ya la idea grabada, o el tutorial grabado, el blog grabado, sigue la edición. Bueno, ¿cómo se sepa editar? Yo el editor que uso es Cantancia, Cantancia Estudio 9.1, la edición un poquito más reciente, con mi computadora Windows, esa es para computadoras Windows y Mac. Bueno, para los que tienen Apple, la computadora Mac, pueden usar iMovie, que es gratis, gratis, la misma computadora, o pueden usar FinalHood Pro, puedo recomendar Sony Vegas. En YouTube hay muchos tutoriales, puedo buscar tutorial de Sony Vegas o tutorial de Cantancia Estudio, y ahí puedo aprender cómo editar profesionalmente. Yo empecé editando en Cantancia viendo tutoriales en YouTube, porque yo tampoco sabía. Pero también hay otros editores como Movie Maker, está iMovie, está Sony Vegas, está Adobe Premiere, está Adobe Effects para hacer efectos y no hay esa gente, y hay más editores, muchos editores. Por los que más usan es Sony Vegas y Cantancia como uno, como lo mejor sí, para Windows. Para Mac está iMovie y está Panel Group Pro X, o Pro, listo. Esa es la dicha, ya cuando tengas editado el video, ya lo subes, ya lo compartes, ya todo eso. Mauricio, ¿cómo se hace para ganar dinero ahí? Mauricio, ¿cómo se hace para ganar dinero ahí? Mauricio, ¿cómo se hace cuenta la monetización, Mauricio? ¿Cómo es que genera una billete? Bueno, ya les explico, vamos a hablar del Partner. Pero si ustedes vienen aquí pensando que ustedes se van a ser millonarios y millonarias con YouTube, mamita, bájese esa nube, porque ustedes no van a ganar mucho dinero. Es un programa de Partners que te pagan por mostrar anuncios en tus videos. ¿Cómo se hace para mostrar esos anuncios? Pues, actualmente ahora ya no se puede monetizar tan fácilmente un canal. Para poder monetizar el canal, tienen que tener una cantidad de reproducciones por minutos a 12 meses, que son 4.000 minutos de reproducción. Y eso a veces es imposible para los canales que apenas están empezando. Y una cierta cantidad de suscriptores que son de 1.000 suscriptores para poder empezar a monetizar. Bueno, ¿cómo uno hace para crecer? Para que la gente lo vea uno, para uno poder avanzar y todo eso, tiene que ser produciendo con constancia, subiendo video cada semana. Les recomiendo que estudian dos videos a la semana. No es que usted va a subir un video cada mes. No es que hacer como Mauricio, que sube video cada 3, 4, 5 meses. Y que por eso es que no ha avanzado. Pero si usted se pone de fuicioso, de que los fines de semana graba, edita y lo sube, dos videos a la semana, o si les queda muy duro por los que están estudiando, pueden subir un video a la semana. Pero con constancia, con buena calidad, con buenas ideas y todo eso. Y usted solito va creciendo, solito va creciendo. Véanme, yo que ya voy creciendo poquito a poquito, voy subiendo. La red de contenido. Esa es la vaina que le genera el dinero. ¿Cómo hacemos? Pues para el dinero y para que le paguen a uno. Por ejemplo, aquí en Colombia todavía los pagos no están disponibles para Colombia. Es casualidad. No están disponibles para Colombia. Bueno, la red de contenido. La que no les quiero recomendar es más chinimo, porque esa gente sinceramente es un estafador horriblemente. He visto casos que estafan mucho la gente. Ellos roban más el dinero que les entregan a usted. Bueno, esta red de contenido lo que te hace es que te administran tus pagos, te administran las ganancias. Pero eso usted tiene que tener, tú tienes que tener unos requisitos especiales, una cantidad de suscriptores, una cantidad de reproducciones por mes para poder permanecer en esa red de contenido. Por ejemplo, le da esta Full Screen, esta Me Too, esta Social Blade y esta Style Howl. Esas cuatro pueden servirle a usted y verán con cuál se quieren ingresar, porque tienen que tener unos requisitos. Les explico así brevemente qué es esa red de contenido. Esa red de contenido te coge, como te está diciendo ahora, te administra tus ganancias. Ellos secan un porcentaje de sus videos y te dan una parte a ti. Y dónde te la cocinan, te la cocinan por una cuenta de banco que se llama Paypal. Esa vaina que es virtual, aquí les muestro. Obviamente es fácil crearse una cuenta de Paypal. Yo tengo una y es increíble, yo uso esa vaina. ¡Copyright! Usted sabe que hay gente que le pone musiquita, que la musiquita de fondo, como esa que está sonando, que todo esto, que aquí, que allá, que está bonita. Yo uso música, sin música. Si a usted le gusta la música, le puede poner. Pero si no, no la pone. Pero en mi caso yo le pongo una musiquita de fondo, que se escuche un vasito, como para mí, así. Para la gente que no sabe que es copyright, es una canción que no es tuya. Esa vaina no es tuya, esa vaina no te pertenece. Porque si te la pone YouTube, te pone un strike porque eso es copyright. Por ejemplo, si usted quiere colocar una música de una canción que te gusta mucho, que al empezar o al terminar el video, le recomiendo que le ponga unos a 10, a 15 segundos para que YouTube no te lo arroje como copyright. Y no te deshacer un extraño en el canal y que se te cierre en el canal definitivamente. Pero ya después de haber grabado todo eso, usted tiene que meter a diseñador gráfico y diseñadora gráfica porque ya tiene que hacerse su foto para ir para el canal, el barnet para el canal y la miniatura para el canal. Ya tiene que hacerse con Photoshop o con una vaina que un editor de fotografías es que tenga su computador, en mi caso ya tengo Photoshop. Lo otro es interactuar con sus fans, con la gente que te comenta, le respondes, ir interactuando y todo eso e ir socializando. Esta vaina es como para socializar con la gente que hay en la plataforma, responderle qué dudas tiene, qué videos trae, qué le trae, que todas esas cosas. Bueno, lo otro también que te puedo hacer es decir que lo que pueden estar en su video es que se suscriban al canal. Te doy tres segundos para que te suscribas a mi canal. 3, 2, 1, 0. Bueno, ok, ya te suscribiste, vale, muchas gracias. Lo bueno es colocar ya lo último de tu video en las redes sociales para que te sigan, para que te conozcan y también interactuar a través de las redes sociales con tus fans. Bueno, urineros, este fue todo el video por hoy. Este es el video que me estaban pidiendo mucho, ahí se los enseño, se los grabé con amor, con pasión. Bueno, si te gustó el video, por favor regálame tu mega like, compártelo con tus amigos para los que quieran empezar en YouTube. Pues esta guía les sirva, así como que, ay, sí, me sirvió mucho y toda la vaina. Comenta que quieren saber más para empezar en YouTube. No olvides aquí de mis redes sociales, que ustedes saben que tengo un montón. Tengo Facebook, Twitter, Instagram, Music League. En Nacha, en Nacha se desapareció. Por la ropa de magia, al fin fantasmita. Ay, ya cuando, cuando ya digamos que ya tenga una cantidad de suscriptores, una cantidad de reproducciones, no se acuerdan de una de las redes sociales que les enseño. Bueno, ¡nos vemos! ¡Bye!